Música Hemos venido a Tunesa a recordar el misterio de tu amor Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Buenos días, sed bienvenidos todos los presentes a esta Eucaristía Que celebramos en un día de fiesta Una fiesta importante para Europa Es uno de nuestros patrones, tenemos muchos San Benito Abad Él nació en Nursia, en Italia Abrazó la vida eremítica en la región de Subiaco Como pequeños emiguer Eremitas Donde pronto se vio rodeado de muchos discípulos Pasado un tiempo se trasladó a Casino Y allí fundó el célebre monasterio Y escribió una regla Una regla que tiene como lema Ora et labora Reza y trabaja Que se propagó De tal modo por todas partes Que por ella ha sido merecido Se le ha llamado El patriarca de los monjes de Occidente Muere según la tradición El 21 de marzo del año 547 El Papa Pablo VI lo proclamó patrono de Europa Teniendo en cuenta que los monjes benedictinos Durante siglos Siglos Llevaron a cabo silenciosa y paciente tarea De evangelizar a los pueblos bárbaros Que en su día se asentaron en la Europa Occidental En el Evangelio supieron llevarles también la cultura En todas sus dimensiones Desde el cultivo del campo hasta las letras La convivencia ciudadana Verdaderamente un personaje muy importante Felicitamos a la familia benedictina A todos los que celebran también su onomástica Todos los benitos Y le decimos al Señor Que nos enseñe A llevar a cabo la evangelización De una manera mucho más profunda E incisiva A los enfermeros A las cuidadores A los médicos A la gente que está en los hospitales Y que tendrá que quedarse en casita Porque sube las temperaturas Un saludo muy particular En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Hermanos Para participar con fruto En esta celebración Comencemos por reconocer Nuestros pecados Tú que ofreciste el perdón a Pedro Arrepentido Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que prometiste el paraíso Al buen ladrón Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Tú que perdonas a todo hombre Que confía en tu misericordia Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna En esta fiesta Alabamos al Señor Rezando el gloria Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos O Dios que hiciste Del Abad San Benito Un esclarecido maestro En la Escuela Del Divino Servicio Concédenos Que prefiriendo Tu amor A todas las cosas Avancemos Por la senda De Tus mandamientos Con libertad De corazón Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del Libro De los Proverbios Hijo mío Si aceptas mis palabras Si quieres conservar mis consejos Si prestas oído a la sabiduría Y abres tu mente a la prudencia Si haces venir a la inteligencia Y llamas junto a ti a la prudencia Si la procuras igual que el dinero Y la buscas lo mismo que el tesoro Comprenderás lo que es temer al Señor Y alcanzarás el conocimiento de Dios Porque el Señor concede sabiduría De su boca Brotan saber e inteligencia Atesora acierto para el hombre recto Es escudo para el de conducta intachable Custodia la senda del honrado Guarda el camino de sus fieles Entonces podrás comprender Justicia, derecho y rectitud El camino que lleva a la felicidad Palabra de Dios Gustad y ved que bueno es el Señor Gustad y ved que bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegre Gustad y ved que bueno es el Señor Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Gustad y ved que bueno es el Señor Contempladlo y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará El afligido invocó al Señor Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias Gustad y ved que bueno es el Señor El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él Gustad y ved que bueno es el Señor Todos sus santos temen al Señor Porque nada les falta a los que lo temen Los ricos empobrecen y pasan hambre Los que buscan al Señor no carecen de nada Gustad y ved que bueno es el Señor Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Y Jesús les dijo En verdad os digo Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria También vosotros, los que me habéis seguido Os sentaréis en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Palabra del Señor Verdaderamente, las promesas del libro de los proverbios Que nos hablan de la prudencia, de que seamos prudentes Y los dones que el Señor promete en el Evangelio Se cumplieron San Benito vivió así El Santo Padre, bueno, San Juan Pablo II Al conmemorar, esa es la conmemoración Era el quince centenario El nacimiento de San Benito Pues él recordaba, así lo calificó Trabajo gigantesco Eso no lo ha hecho el Santo Lo ha hecho Dios A través de él El trabajo gigantesco que contribuyó en gran manera A configurar lo que más tarde sería Europa Nos interesa muchísimo San Benito nace, lo recordábamos antes, en Nursia Es el año 480 Y después de recibir una adecuada formación en Roma Comienza pasando por varias congregaciones que había allí entonces A practicar la vida eremítica en Subiaco Donde reunió a algunos discípulos Y luego se trasladó a Casino Y allí fundó el célebre monasterio de Monte Casino Y allí es donde recibió y escribió la regla de la vida monástica Ora et elabora Y esa difusión le valió el ser llamado Padre de los monjes de Occidente Influyó tanto y sigue ejerciendo su influencia En muchas constituciones de la vida religiosa Era un tiempo muy malo Porque corrían, lo explicaba Pío XII antes Cuando se celebró un centenario Corrían gran peligro No solo la Iglesia, sino también la sociedad civil La cultura Todo se podía perder Era el momento en que los bárbaros se estaban invadiendo Y San Benito atestiguó con insignes obras Decía el Papa Y con su santidad La perenne juventud de la Iglesia Y eso es lo que nos pide a nosotros el Señor Ahora, aquí, en nuestra situación Ah, es que yo estoy en la camita Estoy ya hecho polvo Yo no tengo nada que hacer Que no tienes nada que hacer Ponte a evangelizar desde que te levantas Hasta que te duermes por la noche Que es la tarea que te toca Además, decía el Papa Pío XII San Benito y sus seguidores sacaron de la barbarie Y de la barbarie habrá que sacar también algunos Y llevaron a la vida civilizada y cristiana A pueblos que estaban muy lejos Pueblos bárbaros Y conduciéndolos a la virtud Al trabajo y al pacífico ejercicio de las letras Dieron cultura Los unió en caridad a manera de hermanos Casi nada Pero eso lo hace Dios Porque nosotros no somos los artífices Nosotros no somos protagonistas Nunca Somos siempre cooperadores Instrumentos Colaboradores Y San Benito contribuyó en gran medida A forjar lo que es el alma Y las raíces de Europa Por eso tenemos que estar muy agradecidos Que son esencialmente cristianas Sin las cuales no se puede entender Este continente Ni se explica en la cultura Ni en nuestro modo de ser Esa identidad europea Es incomprensible sin el cristianismo Y precisamente en él Es donde se añan esas raíces comunes Este es San Juan Pablo II Cuando vino aquí a España A Santiago de Compostela Nos recordó esto Que tenéis esas raíces Esas raíces De las que ha madurado la civilización del continente Su cultura, su dinamismo, su actividad Su capacidad de expansión constructiva A los demás continentes En una palabra O sea, todo lo que constituye su gloria Decía él Y es cierto Bueno, pues hoy estamos asistiendo Por desgracia A un empeño decidido Y sistemático Que trata de eliminar Lo más esencial De nuestras costumbres Que es Su hondo Sentido Cristiano Y ante esta situación El Papa San Juan Pablo II Hizo múltiples llamadas ¿Os acordáis? A la nueva evangelización De Europa y del mundo Y siguen Porque el Papa actual Siguen lo mismo En la que estamos todos comprometidos Por eso yo creo que es un día muy bonito Para que Muy lindo Para que examinemos Nuestro sentido cristiano de la vida A ver cómo está Y el espíritu Evangelizador Misionero Apostólico Que tiene que animar Todos mis actos Que no es echar un rollete Y explicar una cosa A alguien No, no, no Como vivieron aquellos primeros Con los bárbaros Esto el santo día Pidiendo al Señor Que a través de mí Se transparente la verdad Y se transmita ¿Cómo? Por el ejemplo Por el testimonio Es el primer canal Muchos cristianos Ante este panorama Que parece adverso Lo que ocurre He visto yo Por lo menos Lo que yo constato Es que han preferido Poner entre paréntesis Dejar a un lado Lo que podía chocar Con la opinión más generalizada Esto no es políticamente correcto Pues yo ya no me comporto así ¿Pero de qué vas? Si te está pidiendo el Señor Que seas luz Como eso Muchas veces se ha opuesto A nuestra manera de ser Entonces hay que ponerse La etiqueta De moderno Y de progreso Y a fuerza de poner entre paréntesis Lo que nos molesta En un problema Para no separarnos De los demás Corremos el riesgo De enterrar En nosotros Lo que es esencial Ante esa situación En mi familia Que viene curva O porque es una persona Muy importante Que no Que tú eres cristiano No es así Es tarea de todos Hay un antiguo proverbio Que dice Más vale encender Una cerilla Que maldecir la oscuridad Para quejarnos Tenemos todos los días Pero para lo que el Señor Nos pide Que es dejarnos De lamentaciones Y dar testimonio Y dar ejemplo Tenemos muchas horas más Bueno Aparte de que no es propio De los hijos de Dios La queja sistemática Sobre el mal El clima pesimista Y negativo El derrotismo Si los cristianos Nos decidiéramos A llevar a cabo Lo que está en nuestras manos Poquito Pero eso sí Todos los días Cambiaríamos el mundo De nuevo otra vez Sí Como hicieron los primeros cristianos Eran pocos en número Pero con una fe Que era viva Y operativa Y eso se lo vamos a pedir hoy A San Berito Que ese espíritu misionero Lo meta en nuestras almas Interceda delante de Dios Lo encienda Porque está dentro Desde que nos bautizaron Y es un grave error No hacer nada Por pensar que quizá Que se puede hacer poco Y como yo no puedo hacer nada Yo estoy aquí Estoy postrada Estoy en el hospital Estoy en casa Yo ya Puz Con la edad que tengo Ya se me va la pinza Se me va la cabeza Y ya no puedo ni pensar Ni dormir Me duele todo El pelo Las orejas Todo Y ya estoy hecha polvo Pues no, no, no Vamos a volver de nuevo A evangelizar Nuestro mundo Cuando vivimos Como Dios quiera Así es como se hace Cuando los padres Y las madres de familia Comenzando por su conducta Educan a sus hijos Toda la vida Que ya son mayores Están colocados Que no Toda la vida Y cuando te vayas al cielo Que el Señor Te recogerá en el cielo Pues si Dios quiere Y la misericordia suya Nos acoge Desde allí hay que seguir Hasta que estén todos Contigo en el cielo Educan a sus hijos Pues en el desprendimiento De las cosas personales En el sentido del deber En la austeridad de vida Y se lo van diciendo Y cuando son adultos Se les dice Lo harán o no lo harán Pero yo tengo que sembrar Y se lo recordaré En el espíritu de sacrificio En el cuidado de los mayores Y de los más necesitados Y cooperan con una Gran evangelización En la sociedad Los predicadores Los catequistas Que recuerdan Sin cansancios Sin reduccionismos oportunistas Todo el mensaje de Cristo Los enfermos Los ancianos Que llevan con garbo Sus dolencias Y que ofrecen con gusto Todo eso Por sus vacaciones Que es un tesoro Y así todo cristiano Que dé testimonio Y buen ejemplo Con su comportamiento Y sus palabras En la vida ordinaria Yo tengo que hacer Cosas extraordinarias Y lo que me pide Es que todos los días Esté transmitiendo ¿Eh? Transmitiendo Online Enviando a los demás Luz Fuerza Energía Vamos a pedir eso A la Virgena Santa María Reina de Europa Y a San Benito Le encomendamos hoy Esta tarea Que es de todos De volver a evangelizar Cada generación Le toca Pues a nosotros Nos toca esto A evangelizar la sociedad Y se lo pedimos Que sepamos mostrar Con nuestra vida Y con nuestra palabra Eso Que decía el Papa La perenne juventud De la Iglesia Sobre todo Le pedimos santidad personal Que es lo que está En la base De todo apostolado Veo amanecer Decía San Juan Pablo II Una nueva época Misionera Que llegará a ser Un día radiante Y rica en frutos Si todos los cristianos Y en particular Los misioneros Y las jóvenes iglesias Responden con generosidad Con santidad A las solicitaciones Y desafíos De nuestro tiempo A la Virgen Nos encomendamos Y a San Benito Dios Padre Nos tiene reservados Inagotables Tesoros de gracia Por los méritos De su hijo Y por la fidelidad Heroica De sus amigos Con esta seguridad En la fiesta De San Benito Dirijamos al Padre Nuestra oración Para que el Señor Nos dé pastores Según su corazón Que nos guíen Con sabiduría Y fortaleza En medio de las tempestades Del mundo Roguemos al Señor Para que el Señor Por la intercesión De San Benito Abad Faro de luz Para los pueblos De Europa Ilumina Los legisladores Y gobernantes Para que promuevan La verdadera civilización Roguemos al Señor Para que susciten Nosotros El deseo sincero De conocerlo Y de trabajar Al servicio De la verdad Y de la paz Roguemos al Señor Para que los monjes De nuestro tiempo Fieles al Espíritu Siguiendo la regla De San Benito No antepongan Nada al amor Del Señor Roguemos al Señor Para que las comunidades Eclesiales Tengan una atención Particular Hacia los miembros Sufrientes Del cuerpo del Señor Siguiendo el ejemplo De San Benito Roguemos al Señor Para que todos Los que trabajan En los medios De comunicación Se llenen De este espíritu Misionero Que es encantador Y no Se quejen De las dificultades Que estemos Siempre optimistas Roguemos al Señor Acoge Padre En nuestra oración Y haz que escuchemos Como verdaderos hijos Tuyos Tu voz Para que haciendo Nuestro trabajo Cotidiano En armonía Con tu voluntad Podamos transformar Toda nuestra vida En una alabanza Perenne De tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Benito. Y haz que nosotros, buscándote a ejemplo suyo, merezcamos conseguir en tu servicio los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Benito, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena. Como el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Alfonso y Natividad, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparten también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y yo soy los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Oye, Dios, que quitas el pecado del mundo. Amén. Viendo Jesús, su hora llega, manifestó su amor a los hombres, desde ser llevado a la muerte. Viendo Jesús, su hora llega, manifestó su amor a los hombres, como no hicieron nadie jamás. El que se precie de ser mi amigo, siga mi ejemplo, viva mi amor. Salva el encuentro de mis hermanos, dando la vida lo mismo que yo. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús, su hora llega, manifestó su amor a los hombres, como no hicieron nadie jamás. Cuerpo de Cristo, muerto entregado, muerto en la cruz por nuestra maldad. La muerte de Dios, su hora llega, manifestó su amor a los hombres, desde ser llevado a la muerte. Oremos. Después de recibir la prenda de la vida eterna, le pedimos humildemente, Señor, siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos fielmente a tu obra y amemos a los hermanos con caridad ardiente. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Etero mis felicitaciones para toda la familia de la medicina, y para todas las residencias, fundaciones, hospitales, y los que estáis en las casas, atendiendo a vuestros mayores. Hoy es un día muy grande para dar gracias a Dios y poner el granito de siembra. Un acto para enseñar a los demás con mi testimonio. A Fundación Nuestra Señora del Camino, las encomiendo porque necesitan mucha luz y fuerzas. Vamos a pedir a San Benito vivir eso, la evangelización cada mañana, cada tarde. Ahora a las doce empieza a entrar la ola, si no ha empezado ya, de calor. Así que desde las doce hay que refugiarse hasta el domingo. Podéis ir en paz. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.